Así es, nuestra marca se llama Cavira, nos encuentran en Instagram como pulquecavira y en YouTube. ¿Destilado o pulque? Pulque destilado. ¿Cuántos grados está ahí en esa cosa? 35% del pulque. ¿35 grados? ¿Tiene natural y de sabor en el mar? Natural, coco, frutos rojos y tamarindo. ¿Este qué es natural? Natural. ¿Y todos tienen los mismos grados? No, los saborizados tienen 15 grados. 15 grados, menos nada. ¿Ahora te siente el producto ha sido a Francia? Cuéntanos un poco de eso. A través de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, nos invitó a participar en la muestra de Hidalgo en Francia, en el cual pidieron una botella de muestra para llevarla como degustación a Francia. Y algunos comensales y gente que se dedica a la gastronomía en Francia estuvo interesada en la marca, junto con otros destiladores y están en el proceso para poder exportar nuestro producto a Francia para que se venda allá. Y pues algo muy distinto, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado, sobre todo en Hidalgo. Claro que sí, es algo fuera de lo común, porque el pulque todo el mundo lo conocemos, pero desgraciadamente por las denotaciones que ha tenido el pulque, pues ha ido decayendo su consumo. Y nosotros lo que hacemos es destilar el pulque y producirlo en alcohol. Y los sabores. Exactamente. Y entonces ya de ahí la gente está tomando gusto por el destilado, el cual tiene las notas esenciales del pulque, que es el aroma, y ya lo están apreciando para poder regresar a probar el pulque por la consistencia que tiene, que a muchos no les gusta esa consistencia. ¿Cuántos sabores tienes aquí? Coco, tamarindo y frutos rojos. ¿También? ¿Habes pensado una prueba de coco? Claro que sí, con gusto. Este es... 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 Y como lo ha tomado la gente que... Pues el sabor tradicional, digo, si sabe, pero... Pues dice lo tradicional. Va un poco a poco, va escalando, porque desgraciadamente, pues este... Tenemos el... La fama del mezcal, el tequila, que... Van por muy delante, y la gente los asimila un poco con esos sabores, pero... Las notas son diferentes, y nosotros hacemos un paso menos que lo que es este... Este... El tequila y el mezcal, directamente del pulque, lo procesamos y se convierte en alcohol. No hacemos este... Para obtener la piña y después, este... Obtener el alcohol. Perfecto. ¿Algo más que les gustaría compartir? Pues que visiten nuestro estado de Hidalgo, que tiene muchas cosas, y como dice el eslogan de turismo, Hidalgo tiene algo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.